Mi nombre es José Parísmo, soy trabajador de una facultad política, donde con un grupo de compañeros tenemos hace un par de meses un centro de estudio de economía social que lo dirige el doctor Roberto Roy. Este proyecto lo hacemos en conjunto entre el Centro Estudio de Economía Social y el Ministerio de Cárdenas Sociales de la Nación a través de lo que es la Secretaría de Integración Socio-Urbana, pensando en de qué manera pueden participar los grupos cooperativos o pre-cooperativos que ya están en los barrios populares de todo el país, en nuestro caso sería la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis, para la concreción de las obras de mejoramiento urbano y de servicio de sus barrios. Entonces la estrategia que se trazó a Nación Nacional hace un tiempo ya es a través de la conformación de cooperativas de trabajo. Bueno, entonces la idea de este proyecto es poder consolidar esas cooperativas que ya están trabajando, ya existen en distintos barrios de la provincia de Mendoza y a su vez nosotros tratamos de darle un saltito más y mira de que no solamente puedan participar las cooperativas de trabajo que ya están trabajando en los barrios, sino que también puedan participar los vecinos y vecinas a través de los grupos asociativos que hay en casi todos los barrios que puedan tomar este curso. Que después evalúen si quieren o no cooperativizarse en función de las áreas que ya vienen realizando. Las inscripciones se hacen a través de un formulario de Google. Toda esta información, digamos, administrada por el Ministerio, desde dentro del convenio a ellos les toca, entre otras, esa parte. Pero sí, una inscripción personal en la que las personas completan un formulario y después ya pueden arrancarse el curso. En total van a ser 11 encuentros de aproximadamente 4 horas cada uno. La idea es que tengamos un encuentro de trabajo un poco más académico, más desarrollo del tema, más aburrido, para decirlo así, en la Facultad de Ciencia Política. Vamos a estar en el aula 11 sur de la facultad y a su vez tengamos la otra mitad de los encuentros con trabajo comunitario. Es decir, para la concreción del proyecto se contempla la existencia de tutores por grupos de 15 y 20 estudiantes. Entonces que, por un lado, esos estudiantes puedan tomarlos con contenido o ponerlos en discusión en la facultad y después ver de qué manera eso se ve en su territorio, en su particularidad, en su localidad, con el acompañamiento y el sostenimiento de los tutores y tutoras. Los días sábados, 8.30 a 12.30. O en la facultad o en el espacio comunitario que está en la luz. Este proyecto se sienta dentro de una estrategia nacional de fortalecimiento de lo que es la economía popular. Y que tiene ya su espacio sindicalizado y agrupación, como puede ser la UFES o la UFES. Y la idea es un poco de qué manera la universidad en su conjunto puede trabajar de manera coordinada con la misma gente de los barrios, de las organizaciones sociales y políticas en la consolidación de estos grupos que tienen una tarea enorme por delante, que es generar espacio de integración sucio urbana para los vecinos vecinos de los barrios populares.